A ver, a ver qué le parece, a ver qué le parece a este animalito, está guando al animal, ¿sí se ve? Sí, está muy bueno, excelente. ¿Gordito? Excelente, excelente de diversión. No es bonito animal, no es tan bonito, el de atrás, nada más que tiene sendero en el, mira qué bien, a ver, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo volvemos? Ahora vamos a pesarlo, vamos a pesarlo, parece muy bien. Marín, el otro, ¿cómo podemos pesarlo aquí? Gracias. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Muy bueno.